Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción en este capítulo 7 de 2.5G en Noririsa, que por cierto tienen mi reacción sin censura en mi canal de Patreon, pero que en el último capítulo luego de buenos momentos y cosas por ahí terminamos con tragedia con esto del club, que lo quieren cerrar, por ahí que Noririsa está en pleno cosplay escondida y que, pues a ver qué es lo que pasa con eso y cómo solucionan todo para que podamos volver a la normalidad. Así que como siempre espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para pedir este video y ahora sí, vamos a la reacción. Esa era participante, es nada más. Solo porque no hacía falta. ¿Cómo lo impiden? Híjole. Está serio el asunto. Eso va a ser un problema. Buscando un asesor para el club. ¿La profesora? Facilito. ¿Pero y no faltan miembros también? No creo que con dos bastes. Sistema de Final Fantasy. Sistema de Final Fantasy. Un lugar seguro, claro. No era mala idea, pero no se puede. No era mala idea, pero no se puede. Hay que tratar de salvarlo todo. Al menos ella lo levanta. Ni modo, toque a la casa. ¿Siempre puede hacerlo en otro lugar? ¿Verdad? Verdad. Mudo serio. Ok, pero que necesitan Pero si no hacen nada Ahora sí la veo guay Pero por favor Y tiene buen diseño Es la profesora, obviamente va a ser la profesora ¿Dónde está ella? ¿Y ese? Joder, qué guapo Por el diseño La nueva profe Hay que presentarla Oye, pero Cómo los tiene A ver, habrá de conocer a la profe Y esos randoms Y se vayan Y ahora Cómo la convence Está bonita Tiene que ser cosplayer Sí, sí, sí Imposible que no lo sea Sí El sucubule No Que no lo diga frente a los demás Ahora ya sé cómo la va a aceptar Uy Sí Si era ella Yo sabía que la profe va a hacer un ofertón Momento School Days No era el momento Ah, le contó todo ¿El cielo? ¿Si la reconoció? Así que la cosplayer Es profesora ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó? Yo traicioné al cosplay ¿Qué hizo? ¿Pero lo puede hacer en sus tiempos libres? O sea, sí es verdad, pero Si nadie se entera Uy, el cutió Uy, el cutió No lo dijo a nadie Solo se fue Pero que buenas waifus Entre la profe Y la elfa oficinista Con las cosplayers No, no El chantaje Hay que dejarlas a simple vista Lo está haciendo Yo pensé que no lo iba a hacer Y habría otra forma Pero basado Pero no le va a decir O si Se va a enterar Y la recibe así Yo pensé que se había cambiado Que sería mejor Ya quedó enamorada Buena profe Va a ser una buena profe ¿Qué pasó ahí? No lo puedo ocultar ¿Qué está ahí? Lo encontró Eso en verdad es de Ririsa Uy Aquí hay calidad Y pensar que es la misma profesora Que está ahí Ay si supiera A la le diga Cierto Que le digan que hay más No puede ser No puede ser que esté corriendo así Gritito Se supone que es una adulta Debería Instinto maternal Toca Yuri Donación de online Se volvió adicta No la culpo ¿Quién lo vio? Lo vio todo Y está escrito ahí todavía Sí, sí ¿Qué va a ser? Ah, tienen que hacer algo así Eso es lo que yo decía No, no hacen nada Eso es muy raro No lo dejan hacer así Necesitarían a otro integrante Que lo haga Di que sí Quiere ver a Ririsa Mujer basada Pero en lo demás ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a pedir? ¡Facilito! No sé qué va a pedir algo más O sea, ¿no? Tienen que hacer algo más Una novela Un manga ¿Verdad? La organización ¿No? Unos dojinshis ¿Será que la profe propone algo? Pareciera ¿Y aún no le revela quién es? Ya quiere ser suya Claro ya, cosplayer no mangaka Ok, sabe cosas Rilisa, uno más uno Date cuenta quién es Tuve muchos eventos igual Ah, y el dibujo No es su fuerte, pero Algo hay que hacer Híjole ¿Y eso? Ah, eso puede ser una actividad Oye, pero ese manga no tiene cosas No aptas para ellos De seguro los vuelven otakus ¡Ah, eso es suerte! ¡Aplausos! Oye, entonces ¡Si! ¡No! ¿Va a ser cosplay? Pero eso no sirve para reporte, pues. Ah, ok. Pero versión Family Friendly. Está cubierta. ¿Y si la conocen? Ah, o sea, la lectura igual la van a hacer. ¿Y así justifican el cosplay quizás? No sé. Pásala, profe. A ver. A ver. ¿Algo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le preocupa? Ojito. Ojito. Pues está God, la oficinista. Oye, cómo se la ve. Por favor. Ahora necesito un jury entre ellas dos. Es importante eso para la historia. Curioso que ambas la recordaban. Es que lo de ella ha sido un poquito complicado. Se siguen a enterar quién es. Polémica. Siendo profesora. Bueno, la oficinista también un poquito. Algo tan vergonzoso. Pero, por favor. Del cosplay no se vive. Y solita. Pero ¿y con las ventas no le ha bastado? No sé. ¿Esa era de las más famosas, literal? ¿Qué pasó? ¿Entonces? ¿Qué tienen pensado ahora? Y pues un capítulo interesante. Luego de todo lo que pasó el capítulo pasado. Donde parecía que nos querían cerrar el club. Y bueno. De hecho, digamos que eso todavía está un poquito en riesgo. No es que eso sucedió 100%. Pero que por ahí pues Risa puso de su lado. Trató de motivar al senpai. Que ya se había venido para abajo luego de las malas noticias. Y le dijo. ¿Sabes qué? Hay que tratar de luchar para salvar esto. Y si no. Pues ya veremos qué se hace. Pero al menos nos mantendremos juntos en caso de que pase. Así que buen apoyo de ella. Y pues el senpai obviamente se motivó. ¿Quién no lo haría de esa forma? Así que salió a preguntar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y a la final solo necesitan conseguir un asesor. O sea, un profesor que vea por ellos. Y haga todo el papeleo y todo lo necesario por ellos. Además de los reportes. Porque al ser un club. Pues obviamente tienen que hacer alguna actividad. Algo tienen que hacer. O sea, generalmente es así. Por lo cual se me hacía extraño. Que literalmente él solo se iba ya a jugar. A leer manga y cosas así. Es como. Bueno, pero ¿qué se supone que hacen? Porque algo deberían hacer. Y pues bueno. Ya eso es lo que están viendo actualmente. Ya que al intentar conseguir. Alguien, un profesor. Terminó encontrando a la nueva profesora. Que tal y como imaginaba. Tenía algo que ver con el mundo del cosplay. Y por ende. Pues terminó siendo. Creo que. No me acuerdo si se llama Mayuri. Mayura. Pero bueno. La cosplayer famosa. Que estaba desaparecida ya más de un año. Que era amiga de la elfita oficinista. Que vimos antes. Y que resulta que. Ya saben. Es una de las ídolas. Si no la ídola total. De Ririza. Y que ella también se termina enamorando de Ririza. No solo cuando chocaron el capítulo anterior. Sino que también cuando la vio en el evento. Y le vio las ganas que ella tenía. Pues dijo. ¿Sabes qué? Esta chica promete. Así que cuando la ve haciendo cosplay. Y ve lo que se esfuerza. Y cómo está todo. Pues. Le encantó al punto de que. O sea. Le encantó muchísimo. Y no se la puede culpar. Para inclusive habló con la elfita. Con su amiga acerca de eso. Y esas fueron unas escenas interesantes. Yo sí digo que hace falta un Yuri con ellas. Pero bueno. De todas maneras termina aceptando. Aunque vemos que ya sigue teniendo este problema. Del hecho de que ahora es una profesora. Y tiene que ganarse la vida. Y obviamente no puede andar haciendo las otras cosas de manera pública. Aunque igual técnicamente nadie sabe de su identidad. De su otra chamba. Pero sí puede ser polémico si se enteran. Pues no. Así que básicamente ese fue el motivo por el que abandonó lo de los cosplays y eso. Y por el cual pues todavía tiene un cierto miedo de todo ello. Así que ya veremos cómo avanza eso de ella. Que también lo tiene que trabajar. Cómo ayudar a Iriza. Cómo también logran salvar el club. Que de momento pues. Tenían una idea de esto de los cuentos. De ayuda a los niños. Pero que parece que quieren hacer otra cosa. Así que ya veremos qué nos dicen en el siguiente capítulo. Y cómo lo logran. Pero no sé. A mí me gustó mucho ver a la profe. Que ya la presentaran y todo. Y ya veremos cómo continúa todo la siguiente semana. Sin embargo. Ahora me interesa mucho saber qué pensaron ustedes del capítulo. Cómo vieron a la nueva waifu. A la profe. Cómo vieron su personalidad. Su pechonalidad. Y bueno. Cualquier otra cosa que quieran decirme. Que no sea spoiler. Ya saben que la pueden dejar aquí abajo. En los comentarios. Que yo los voy a estar leyendo. Y esto ha sido todo por mi reacción. Y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Por favor no olvides de darme tu buen like. Y comentario para poder ir a este video. Y claro. También te invito a suscribirte. Para que no te pierdas de más contenido. Y por último te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales. Que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción. Entonces espero verte en el próximo video. Y ahora sí. Me despido. Fans out.